Fidel Castro, la única sorpresa de las elecciones cubanas. El expresidente acudió el domingo a votar por primera vez desde que cayó enfermo en 2006. En estas elecciones generales y para las asambleas provinciales, Castro concurre como candidato a diputado nacional por la ciudad oriental de Santiago de Cuba. La televisión estatal cubana mostró imágenes de Castro en ese colegio donde sostuvo un animado encuentro con medios locales por espacio de una hora y a los que habló, entre otros, sobre la actualización del modelo económico socialista que impulsa su hermano, el presidente Raúl. Fidel Castro dijo que es un deber actualizar y superar el modelo económico cubano, pero sin cometer errores. También se refirió a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, cuya presidencia pro-témpore acaba de recibir Cuba. Declaró que esa organización es un avance que se debe al esfuerzo de muchas personas y entre ellas al empeño del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.